Sí, buenas tardes familia, te habla Joe Rivera de acá en Downtown Orlando o casi, el código postal 32805 enseñándote esta casa que está inmaculada, renovada, ready to go, vamos a ver el vecindario esa es la 50 ya si no me equivoco tienen un laguito al frente, bien tranquilo, esto es una calle bien tranquila andamos en el Jomo View, vaya, vamos a verla por dentro Sí, esta casa, mira, caben, aquí caben 1, 2, 3, 4, 5 carras ahí adentro, fácil pero esto es una casita de tres dormitorios, dos baños, bien cuidadita, bien pintadita la arreglaron, le pusieron flores, mira que chuli snacking, viste vamos a verla, ajá, todo pintadito por dentro y por fuera vamos a ver, dime que tú querés tan, 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 aquí tienes tu sala ok, sí, yo pondría el televisor ahí bien grande un sofá y un sofá en él y aquí, aquí tienes tu comedor viste que está bien ahí, y la cocina le quedó nítida, mira que tú querés chacho, nuevecito de paquete todo tiene freezer, nevera, horno, estufa, no veo lavadora de plato pero puedes poner una aquí, aquí en esta escrita se puede ponerla, se puede inventar muchas cosas ya mismo vamos a salir por ahí, pero vamos a ver los dormitorios está todo pintadito, los socas, sí, mira, tiene chal en el piso se ve que la arreglaron bien chévere, este es el dormitorio número 1 vamos a ver el closet en el closet este es el baño número 1 ok se ve todo, ya, todo se ve nuevecito, nítido este es el dormitorio número 2 que tú querés vamos a ver el closet aquí hay gente que dice que si no ensayan los closets se enojan mira, tiene su aire central está nice aquí adentro este es el master este es el master verde mira de aquí ok tiene mucha luz natural tiene su baño privado mira cómo está el baño y este nuevecito, sí mira qué chulería claro que sí y vale, el closet este es el closet más profundo un poquito más grande ok y es lo que me gusta tiene esta puerta y este es el laundry room aquí va la lavadora y secadora aquí está el calentador mira dónde está mira, ahí está para la lavadora y secadora tienen los enchufles tienen el resto para que salga el caliente esto sale a la cocina aunque ahora vamos a verlo por fuera me gustan estas ya déjame abrir esto creo que se vea lindo aquí mira qué chulería sí este barrio se ve que es bien tranquilo cerca de los trabajos cerca del hospital mira mira, aquí fue que empezamos el tour para ver el patio vamos a cerrar la puerta mira, pintadito todo sí ¿sabes? sí señor mira el patio claro que sí ahí aparentemente hay un shed yo haría un chisme space acá atrás yo haría el chisme space aquí bien chévere aquí plantaría un huertito casero aquí ya tú sabes el palito aquí puedes poner un par de sillitas debajo del árbol con la doña mamita ¿cómo te fue el día? mira, todo pintadita nítida se ve que la remodelaron yo siempre aconsejo mira, ahí tiene aire central este espacio no lo han aprovechado yo hubiese hecho muchas mi papá siempre cuando tenía casas grandes ahora vive en un en un townhouse pero me acuerdo cuando vi en una casa él tenía el patio brutal y aprendí mucho de eso de las posibilidades que puedes tener en tu casa mira vamos a ver mira, me está llamando tío Pacheco tío, te llamo ya mismo eso que tú crees quieres ver los datos ¿verdad? que está nítida está nítida en el patio sí mira, qué chulería claro que sí en esta casa no hay que hacerle nada vamos a entrar por la cocina viste que tiene muchas cámaras aquí puede chacho yo haría aquí es que yo haría el chisme ajá vamos a ver los datos esta es la casa número 3 todos los videos de hoy se los estamos dedicando a Chelly Rodríguez que aportó 10 dólares para llenarle echarle gasolina gracias Chelly vamos a ver los datos 2836 West West Arlington Orlando Florida 32805 está nítida 263 mil dólares se está vendiendo es del 1958 pero como puedes ver está totalmente renovada 3 dormitorios 2 baños 1142 pies cuadrados o 106 metros cuadrados no paga HOA estas casitas viejas no pagan HOA y son de cemento tiene punto 14 a creer terreno este listing no es mío es de Wale Georgie de Properties in Town el número de teléfono de Wale es el 321 231 9843 ¿por qué tú Karen? está linda ¿verdad que sí? no le duele nada nada mira está como decía en Puerto Rico por la maceta chacho una paella que nítida con el laguito al frente claro que sí mira mucha luz natural tiene patio al frente y atrás se ve bien tranquilo no hay mucho juido mucho revolú vamos a ver el último para hacer mi 5 si tienes preguntas acerca de comprar casas en Orlando si tienes preguntas acerca de comprar móvil homes en Orlando soy tu experto local tengo más de 45 años viviendo en Orlando Florida y llevo más de 30 años ayudando a familias yo diría que 35 años ayudando a familias a mudarse al centro de la Florida te quiero ayudar te quiero vendecir claro que sí mira que linda esta casita no le duele nada mira yo siempre recomiendo que si vas a comprar algo que vale más de 100 mil dólares gástate los 350 dólares y búscate a alguien un inspector que te inspeccione la casa sabes tú no sabes cómo está la electricidad aquí adentro ni cómo está la plomería de nuevo obviamente está linda está linda claro que sí mira paña esta cocinita claro que sí yo pondré un escritorio allí y aquí el comedor miren ahí está la cocina claro que sí mira que chulería lo que hay que preguntar si esa pared aguanta peso porque si aguanta peso no se puede quitar pero yo la quitaría si se pudiera de nuevo hay que preguntar a ver si se puede como abriría más el cuarto pero de nuevo tal y como está está nítida todo mira pintadito ajedcladito todas las puertas se ven nuevas sí todo y bien hecho estoy buscando overspray y veo bien poquitos o no hasta el techo pintaron vamos a abrir aquí también mira que chulería mira que nice viviendo en florida cerquita de downtown cerquita de los hospitales cerca de los empleos cerca de la autopista cerca del hospital ok ojo cuando yo digo cerca es cerca en carro porque aquí nada es cerca ok para mí cerca es 10-15 minutos en carro Orlando es una ciudad que es tiene muy mala transportación pública aquí todo el mundo tiene carro y si tienes cuatro personas viviendo en tu casa solamente tienes cuatro carros sí es que aquí es las distancias son largas a mí me encanta vivir en Orlando bueno aquí el último pase mi sin 1-2-3 boom bueno familia si tienes preguntas llámame 407-3006-318 si es algo simple algo que no requiere ¿verdad? mucha que me meta y busque en la computadora pues yo con mucho gusto te la contesto si tienes múltiples preguntas pues mira agendo una consulta conmigo mis consultas son de una hora no te estoy vendiendo nada mira todo se ve nuevo todo se ve nuevo bueno viste eso se ve nuevo viste que tienes tus ventanitas sí y en esos días que hace buen tiempo tú abres esa puerta y abres esta puerta acá y entaza la brisa por aquí y abres las ventanas chacho si tienes preguntas llámame 407-3006-318 puedes agendar una consulta mis consultas son por una hora y estoy dedicado a buscar a informarte no te estoy vendiendo nada de las consultas informarte de las opciones que hay disponibles basado en tus gustos y presupuestos como te digo te quiero ayudar te quiero bendecir con información ok pero esa es la mejor manera de comunicarte conmigo si soy real bueno familia espero que esto haya sido de ayuda y de bendición para ti soy yo Rivera y estoy aquí para ayudarte Dios me lo bendiga no te voy a dar no te voy a dar